¿Qué es la mancha solares? ¿Qué es la mancha solares? Como ahí disminuye mucho la temperatura, hay una menor emisión de fotones, por eso se ve oscuro, no se ve luminoso o se ve una mancha. Ahora, los registros que se llevan a cabo desde el siglo XVI de manchas solares han permitido descubrir que el Sol presenta un cierto tipo de ciclos o periodos que no entendemos a qué se deben. ¿Por qué se producen las manchas? Hay por ahí varios modelos. Ojo, no soy astrofísico. Soy biólogo y me dio, sé de eso porque me interesa. O no sé, como quizá como cultura general. Lo que se observa es que hay un aumento en la actividad solar que se ve en la mayor producción o la mayor formación de manchas solares. mayor actividad de confección y de esas regiones que emiten incluso emisiones electromagnéticas de plasma. También, cada 11 años, aumenta la cantidad de manchas en el sol. En el, voy a decir que en la parte intermedia, de repente hay épocas en las que no se ve una mancha en el sol. Entonces, lo que se observa es ese periodo de cada 11 años, pero a su vez ese periodo de cada 11 años, parece que es parte de otros periodos más largos. Hoy en día hay grupos de astrofísicos estudiando específicamente la actividad solar. Incluso hay, por lo menos, dos o tres grupos en México, uno en Sonora, otro en la UNAM y otro, me parece, en el Senado. Estudiando la actividad solar en colaboración con otros grupos de astrofísicos. Esto es importante porque estas emisiones de radiación solar de alta energía llevan a la Tierra y afectan la vida en la Tierra. E incluso afectan a lo que depende su funcionamiento de electricidad y magnetismo. Como pueden ser las plantas productoras de electricidad, como pueden ser los satélites estadounidenses, los satélites de comunicaciones, la telefonía celular, etcétera, etcétera. Sí, de hecho, en ese año se estrellaba un poco con la Tierra. Sí. ¿Qué se hace un incremento? A ver, ¿quién produjo el incremento? No sabemos. Algo en el sol. Pero no lo provocamos los humanos. Somos insignificantes comparados con nosotros. Entonces, lo que podemos decir es que se vio un aumento en la actividad y ese aumento en la actividad debe haber provocado algo en la Tierra. Lo que es, se cayó en los satélites. Ajá. Sí. Sí. Sí, sí, probablemente. Porque aumenta el electromagnetismo que llega a la Tierra por parte del sol. Pero, si no se apagan o se ponen stand-by los circuitos electrónicos, reciben esa electricidad, esa corriente eléctrica, y al aumentar la corriente, los circuitos se queman. Se quemaron, para abajo. Es más, ayer tuvimos una emisión, bueno, el sol tuvo una emisión muy fuerte de radiación eléctrica. Afortunadamente, nos tocó poquito en la Tierra. Pero, ¿cómo sabemos qué hubo si no la alcanzamos a ver toda? Por los satélites que están incluso observando el sol. Y ahorita tenemos al sol monitoreado las 24 horas del día, los 7 de la semana, los 25 días del año. ¿Y eso no tiene que ver con la actividad volcánica? No. No, en lo absoluto. ¿Por qué ayer hubo una elección? No, la actividad volcánica se debe a la tectónica de placas. La tectónica de placas se debe a que la Tierra es como un atole. O sea, en el centro de la Tierra hay una alta cantidad de materiales, de elementos relativos. Como producto del decaimiento de la reactividad, se genera calor. Y eso provoca que muy probablemente el centro de la Tierra esté, lo que está ahí adentro, principalmente hierro se supone, esté fundido. Y así sucede con diferentes capas que forman a la Tierra. Justo debajo de la corteza tenemos roca fundida. Y como cualquier cosa caliente, cuando calientan la sopa, cuando calientan en la cafetera, en la estufa, o cuando calientan en la tole, está en confección. Esa confección, a mí me gusta el modelo de la tole, además de que me gusta la tole, porque no sé si se digan que la parte de la superficie de la tole se forma una especie como de nata o corteza. Pero la confección lleva a que esa corteza o nata esté en movimiento y en movimiento que se rompe. Si se forman fisuras, se rompe y por ahí sale la tole caliente, que empuja la nata hacia los lados. Y hay regiones donde la corteza de nata, de atole, se empieza a un tipo. Es idéntico a la corteza terrestre y al manto. Es el mejor modelo didáctico para entender la tectónica de fracas. Esos fenómenos convectivos de emisión de calor son los responsables de la actividad volcánica. No sabemos si en otros cuerpos deseemos hablar que ya hemos visto volcanes. Pero en la Tierra eso es la causa. Bien. Así es. Vayamos rápidamente. Líquidos. Bueno, la Tierra tiene líquidos, el manto es semilíquido, y los humanos, los seres vivos, estamos formados por líquidos. Ya hablamos de agua. Bien. Es importante entonces que entendamos cómo se comportan los líquidos. Y los semilíquidos o los semisólidos, todos presentan situación. Esas las vamos a revisar el día de mañana con el experimento, que es precisamente el de tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial antes de terminar? Tensión. ¿A qué es una tensión? Fuerza. Superficial. La fuerza de la superficie. ¿Cuál es la fuerza de la superficie? ¿Les gusta nadar? ¿Les gusta hacer clavados en el agua? ¿Y cómo le hacen para arrojarse al agua en un clavado? Uno le hace así. ¿O así? Uno va de un día alto en la plataforma de internet, pero uno le hace así. ¿Por qué así? Y más así. Y el falsazo. Las moléculas de agua están juntas unas con otras, de manera dinámica. Y es lo que mantiene la superficie en la alberca o en una gota. Lo de eso es ver las gotas en microgravedad. Vamos a tratar de encontrar por ahí alguna imagen para verla después. Son esferas casi perfectas. Porque como no caen hacia ningún lado, cambio aquí la gota típica es dibujada así como en forma de gota. Porque la masa está siendo traída, está cayendo, está gravitando hacia el centro de la superficie. Y hay inercia. Entonces la inercia hace que parte del agua se quede atrás. Newton, la realidad es que no se lo explico. Entonces, las moléculas de agua están juntas en la superficie. Y nos damos cuenta cuando nos aventamos el panzazo. ¿Qué tan fuertemente están hundidas? La panza color de rojo, lo dice. Pero esta tensión superficial la encontramos en cualquier materia, en cualquier superficie. Incluso en esta. La diferencia es que esta tensión superficial de las moléculas que forman el pizarro es mucho más grande, mucho más fuerte que en el agua. Aquí por más que nadie esté así, quizá la superficie que se va a romper va a ser la tensión. Entonces mañana revisamos, mañana realizamos el experimento de tensión superficial. Nos vemos mañana.